Buenas acciones para el bienestar de las familias jalpanecas. Para que Jalpa de Méndez tenga áreas públicas y entornos en buenas condiciones, el Ayuntamiento local llevó a cabo diversas acciones de limpieza en diferentes partes de la cabecera municipal. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Gobierno de Unidad, con esperanza para todos.